¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast de Agua Helada. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, oriundo del municipio de Baviá, Corazonora, compañero, mi carnal Alexis Robles Real. ¿Qué onda carnal? Ya nos hacía falta, ¿no? Estamos postergándolo, pero ya estamos aquí. Veinte podcasts atrás ya estabas invitado, pero al fin podemos coincidir. Al fin. Tú en Friega, yo por otro lado, pero pues aquí estamos. Gracias por la invitación. Creo que la última vez te fuiste a México y estuviste tiempo allá. Allá anduve, sí, el año pasado duré casi ocho meses allá. Bueno, iba y venía, pero sí duré un buen lapso de tiempo allá. ¿Y la otra vez que fuiste? ¿Hace cuánto tiempo? La primera vez fue cuando yo tenía veintitrés años, iba a cumplir veintitrés. Me fui a una obra de teatro y después voy y vengo, voy y vengo, voy y vengo. Voy, de hecho, en dos semanas voy a estar un mes allá y vuelvo y allá ando. Oye, la primera vez que te fuiste es cuando experimentaste la marucha en Conatún. Sí. ¿Tú me dijiste que estaba bueno? No, no, yo no estaba en México con alguien, ahí la experimentaste, no sé con quién. Sí, alguien me dijo que la marucha en Conatún era muy buena y le eché y una cochinada, pero el ambas canija. Sí. Y allá es donde también me imagino que la torta. Sí, la torta de chilaquil, todo, o sea, es una gastronomía muy, muy, muy amplia la de la Ciudad de México. Creo que tú me platicaste que adentro de un bollo meten un tamal, o sea. Sí, la torta de tamal. ¡A la madre, güey! También tengo amigos de allá que comen la torta de nieve. O sea, el bolillo lo abres y le ponen nieve y es postre. Pues mi querido Alexis, a la gente presentarlo, es actor. Actor y por ende cantante. Pues se podría decir que más como Hobbit lo de la cantada, pero sí. Como un personaje, pues. Ándale, sí. Ese es lo que quiero decir, porque también tienes tus rolas grabadas en Spotify. Sí, tenemos ahí una rolona. En YouTube también te hemos visto ahí que sueltas tus canciones y sobre todo, pues, la mayoría de tus obras se ven reflejadas en cortos que podemos ver, ¿no? Sí, cortometrajes. Como director y a veces como actor. Ah, sí, eso. Acabamos de grabar uno hace poquito ahí con actores de Baviácora, 100%. Ya lo van a ver, vamos a soltarlo como en dos semanas más. Sí, he estado viendo ahí este tipo spoilers que suben. ¿Cómo se les puede decir? ¿Adelanto? Sí, adelanto, es teaser, son teaser, se les llaman teaser. Sí, la neta sí se ve muy bien. Vi una que improvisaste ahí, colgaste un loco. Colgado. Estaba bien contento, fíjate, mi compa, no lo conocía yo, pero muy aventado el morro ahí. Eso es lo que nos falta a veces, ¿no? Como gente decidida, porque fíjate que de repente los actores como que sí tienen ese ego, güey. ¿A poco me vas a colgar ahí sin esto y sin esto? No, de repente llega un loco y pues yo me la aviento y dejas de batallar hasta cierto punto. Y comienzan a ser parte como de, ah, cabrón, participé en una película. Sí, vale, madre. Se empiezan a decirle a su familia que yo salí aquí, que es aunque nadie vea el corto, pero ellos están contentos, ¿sabes? Y al final yo creo que todo marca un propósito, que algún día pues lo vea mucha gente. O en su momento que influyas tanto en esa persona que no sabías que ahí estaba oculto un actor, pues no. Ándale, ándale así, totalmente. ¿Tú cómo te involucras en el mundo este? O sea, ¿cómo nace tu aspiración de ser actor? Fíjate que yo cantaba, como tú dices, güey. No te vas a recordar cuando cantaba en los juegos de béisbol. Me subía a los árboles a cantar o que me daba vergüenza. O me hacía bolita y la gente me daba dinero. La gente que tomaba en los juegos de béisbol. Ahí va y cantaba y ganaba concursos y todo. Y yo me acuerdo que yo hacía mis escenarios, o sea, montaba cubetas y las tocaba yo solo y luego me iba corriendo al micrófono. Yo solo hacía un escenario y un show, pues no era para nadie, ¿no? ¿Para ti solo era eso? Sí, para mí solo, o sea, yo pude pasar. Yo siempre decía que iba a ser cantante, pero una vez en la secundaria hicimos una obra de teatro. Entonces me tocó hacer a Miguel Hidalgo. Yo me acuerdo que me puse una media en la cabeza y algodón en los lados, o sea, yo no sabía lo que estaba haciendo. Pero fui el único que se aprendió bien sus líneas, fui el único que le metió esas ganas, pues sin saber, como te digo, inconscientemente. Y cuando se terminó la obra, pues la gente se paró y aplaudió. Yo dije, ¿qué está pasando? Me enamoré de eso, me enamoré de los aplausos, de que la gente se acercara y me pidiera una foto y yo vestido Miguel Hidalgo. Y de ahí fue, o sea, en la secundaria despertó esa inquietud, te digo yo sin saber qué era. Ahorita ya lo entiendo y lo comprendo. Después, pues ya entré a la prepa, en la prepa también me tocó hacer ahí una obrita. Y ya después dije yo, pues, ¿qué fue aquello que sentí en la secundaria? Y fue cuando me empecé a investigar, empecé a indagar y ya me vine aquí a tomar clases de teatro con el profesor Jico, mejor maestro de teatro yo creo que ha tenido su honor. Ahora, pues descanse. Y de ahí brinqué a la universidad de artes escénicas, pero en sí empezó en la secundaria sin saber. Oye, ¿y cómo es el mundo dentro del cine? En el sentido de, ya sabes a lo que te quiero preguntar, pues no, el tema de las envidias, el tema del por ser de pueblo, que traemos el acento bien arraigado. O sea, ¿sí es indiferente el mundo ya una vez dentro? Fíjate que te lo voy a platicar con una anécdota. Yo una vez, la primera vez que fui a la Ciudad de México, grabé una serie que se llama Guerra de Ídolos. Creo que ahorita está en Netflix, es una producción de Telemundo, pero yo era extra en la producción. Ellos no sabían que yo era de pueblo, ni mucho menos. Yo era extra. Y dijeron, corte a comer. Corte a comer quiere decir que todos van a comer, ¿no? Y ahí voy yo bien cantante, bien contento a comer. Y me para un señor del staff y me dice, ¿quién eres? Alexis Robles, le digo. No, no, pero ¿quién eres? O sea, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces? Ah, le digo, soy extra. No, 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 me dijo, ustedes comen hasta lo último, me dijo. Así es. A la madre. Así está un poquito... No, pues ahí me lo dijiste todo, ¿no? Como tú dices, muchas veces es que es tan grande el mundo. ¿Por qué? Porque está el productor, su productor, el que maneja las, 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 ¿cómo se llaman? Las cámaras. Te lo digo porque acabo de ver la serie de María Félix, que te la recomiendo ampliamente. Sí, sí, me la voy a echar. La verdad, porque está mucho de la época de oro, el cine mexicano ahí. Sí, pues ella fue actriz del cine de la época de oro. Y está, por primera vez, sale a cuadro ella, le iban a pagar mil pesos en aquel entonces. Ajá. Y a Jorge Negrete le iban a pagar siete mil. Entonces ella ve la factura de Jorge Negrete y dice, yo quiero ganar igual que el charro, le decían en ese entonces, ¿no? Siete mil. No le dice el director en ese entonces, ¿cómo es posible? Lo más que te puedo dar son tres mil. Seis mil. Y quedó como en cinco quinientos o seis mil si quedó, ¿no? Entonces a lo que voy es que, pues María Félix con su determinación y todo lo que representa, pues llegó a ganarse eso. Y no fue por el dinero, sino por el lugar que se merecía, ¿sabes? Sí, sí, sí. O que ella creería que se merecía. Yo creo que es más eso que lo que ella se merecía, sí. Y pues cuando sale a cuadro María, pues hermosa, imponente, pues se hace al charro temblar. Y a lo que voy es que la armonía se rompía. Machine en las locaciones al momento de grabar, o sea, sí se notaba mucho la indiferencia. Le decían muchas cosas a ella, etcétera, 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 ¿no? Lo que vi en esa película ahora, pues uno también ha estado a cuadro. Y la neta, güey, desde el que te tira la toma hasta ese tipo de cosas, uno siente, ¿sabes? Sí, 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 ¿cómo no? Sí, o sea, hay muchas ramas, como tú lo dices. Fíjate, acabo de grabar una serie el año pasado, Malverde, Netflix, ven a ver, La Telemundo. Mucha gente me dice, tengo un tío que me dice, ah, pero tú eres actor mudo, ¿por qué no hablas? Y yo digo, pues aguante, tío, si no empieza uno como María Félix. O sea, no es tan fácil, pues. Pero a lo que voy es que es un mundo muy grande, como tú lo dices. O sea, el catering, la DE, todo, productores, la gente de vestuario, la gente de arte, la gente de props. Es muchísimo, es muy grande el gremio del cine. Pero fíjate, había un actor en particular, y lo voy a mencionar, Alejandro Nones. A lo mejor lo ubicas. Ese amigo llegaba y le daba los buenos días a todos. O sea, al del desayuno, a su asistente. ¿En esta serie que dices? En esta serie que digo. A mí, y yo creo que eso te hace no perder el piso, ¿sabes? Uno no quitar los pies de la tierra. Porque te digo, o sea, a mí el amigo desde que Vicky hizo eso me cayó de maravilla. Hablé poco con él. Pero yo creo que te digo, nos hace muchas veces la parte esa humana, ¿no? De decir quién soy, de dónde vengo y a dónde quiero llegar. ¿Y qué pasará, compa, con la gente que pierde el suelo? Por ejemplo, uno nota, pues. Sí, sí. Uno nota en todos los sentidos. ¿Me explico? De volar se ve la zanca al pollo, como decimos, ¿no? Entonces, te lo pregunto porque a mí sí me ha tocado estar en producciones muy tóxicas. Ajá. Y no fluyes, güey. O sea, por más que quieres. Y como te lo piden, ¿sabes? Ey, repítela todo, ma. Y uno siente que te quieren achicar, pues, ¿no? Tiene mucho que ver, tiene mucho que ver. O también la gente dice, ah, que tú de dónde eres actor, o que tú de dónde eres esto, de dónde eres... Enséñame los papeles. O sea, hay una frase de un director que te la comparto, que desde entonces yo dije, ¿por qué chingados no puedo dirigir yo? O sea, él dijo, yo quiero ser director, ¿qué necesito? Una cámara, un guión y ganas de trabajar. Tengo todo eso. Amigo, el trabajo es tuyo. Así de simple, o sea. Yo creo que, obviamente, prepararnos. No le estoy diciendo a la gente que se tire como vaca bruta, ¿no? Sino que hay que tener una preparación. Pero yo creo que todo se puede hacer si se traen como las ganas y el hambre. Sí. Hasta ahorita, ¿tú cuántas obras has dirigido? Cortometrajes, fíjate que llevo dirigidos como unos 10 más o menos. Sí. Y estoy escribiendo ahorita lo que va a ser mi ópera prima. 30-30 lleva, bueno, es como el primer nombre, ¿no? Y estoy trabajando, te digo, en ese guión. ¿Qué vienes? ¿No puedes ganar un poquito? Sí, 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 es un western, todavía no sé si de época o atemporal, porque te metes, como te digo, en muchos asuntos. Hacer algo de época es muy complicado. ¿Por el vestuario? Sí, vestuario, armas, caballos, monturas, pueblos. Te tienes que fijar en todos los detalles. Pero sí enriquece mucho la historia. Oye, entonces, de hecho, esto que acabo de grabar ahí con Nachito, con Hugo, con Daniel, es una probadita de lo que quiero hacer. O sea, si se hace cuenta que yo el video este me lo quiero llevar a Ciudad de México y enseñárselo a unos amigos y decirles, ¿sabes qué? Esto es lo que quiero hacer. Te sumas. Y si me dicen que sí, pues, bienvenido sean. Ok. Porque sí, también en temas de presupuesto es a la torre. Pero, yo voy a hacer la lucha. Es parte de, ¿no? Y es que, al final de cuentas, pues, ya tú sabes, ¿no? Que, ¿cuántos años llevas en el sueño? Desde los 17 ya son, tengo ahorita 29. Pero real, así que ya produces, que ya en el sueño ya. Digo, lo cuento desde ahí porque fue cuando empecé a estudiar, ¿no? Empecé, como te digo, en el teatro, después de la arte escénica, después de lo que me he probado en teatro. Yo creo que unos 10 años, más o menos. Unos 10 años, con altas y con bajas. Y a lo mejor para mucha gente no he logrado nada, a lo mejor para otra gente sí. Pero uno sabe apenas lo que ha recorrido. No, claro. Y al final de cuentas, como siempre nos lo hemos platicado tú y yo, pues, no sabes que también uno anda en el sueño. Sí, sí. Sí, me acuerdo mucho de, fíjate, una llamada, tú ya, te voy muy presente, no sé si te acuerdas. Yo estaba en Ures esa vez, tú no me acuerdo ni por qué me llamaste. Creo que acabamos de terminar de filmar algo. Y me marcaste y hablamos y me dijiste, no tienes idea de lo que te espera. Se me grabó mucho, mucho, digo, todavía estamos ahí y igual tú sabes que siempre te deseo a lo mejor y estamos encantados de que. Se lo compartía a un camarada, fíjate, tus obras, güey. Yo, yo, pues, yo te conozco, ¿no? Ajá. Pero al momento de dirigir y actuar, pues, evidentemente ya eres otra persona. El último que hiciste con este chavalo que acaba de ir a Baviaco era tomarse fotos con Daniel. Con Pablo Arguello. Con Pablo, güey, el del COVID. Ajá. Hombre, viejo, o sea, realmente así se transmite algo muy místico, güey. Se transmite la magia del cine, ¿sabes? O sea, no te ves venir esos ganchos que tú metes en la obra, güey. Esos giros, ¿no? Sí, cabrón. O sea, realmente, a la madre, güey. Me truenan a mí porque digo yo, este cabrón, ¿en qué estaría pensando? Y luego te veo escribiendo en el Garmendia. Ahí me la llevo. Ahí te inspiras, ¿no? Pero te comparto ahorita otra frase del Garmendia. Te digo porque Harry Potter, ¿sí sabías que se escribió en un café? En un Starbucks. La neta no sé si fue para darle publicidad a Starbucks. Probablemente. Pero dice la... Pero sí, sí te creo, güey, porque uno cuando va a los cafés así, sí te inspira. Dice la persona esa que en su casa no era nadie. De hecho, narra que estaba todo sucio, tenía problemas familiares y demás. Y se iba a distraerse ahí. Entonces se le comienza a ocurrir esta obra. Y en ese café escribe creo que las siete películas, ¿no? Los siete libros de Harry Potter. Y en una entrevista le dicen, oye, le dicen, este... ¿Dónde escribiste, no? No, pues en un Starbucks. Imagínate, lo hubieras escrito en tu casa o en una oficina. ¿Qué sería la película? Nada. Porque no me hubiera inspirado, ¿no? Órale, órale. No sabía, güey. Qué chingona. No conocía esa parte, pero qué padre. Pero sí, sí te creo totalmente. Porque como dices, te inspiras. Una vez yo fui a... Te estaba escribiendo en Casa Garmendia. Y también un amigo de Aconchi. Y luego de conocer Jesús Maldonado. Vende Bacanora también. Ah, sí, cómo no. Se la lleva mucho ahí en Casa Garmendia. Y el loco casi siempre me lo encontraba. Te digo, yo voy a Garmendia porque el café es barato. Te dan refill y puedes durar el tiempo que quieras. Ok. Buen comercial. Está bueno el café. Este... Y sí, estaba escribiendo y me dice, loco... Me compartí una frase en una película también. Me dice, ¿cómo es la frase, verdad? Ah, no, no. La tengo en el celular, pero mejor te la busco y te la digo. Ok. El caso es que sí, sí son lugares que te ayudan a inspirarte en los cafés. Sí. Más si te gusta tanto el café como a ti, como a mí. En algunos viajes que nos hemos aventado tú y yo, pues, filosofamos de muchas cosas, ¿no? Primero que nada, pues, uno sabe lo que es andar a raya y ahí tienes el sueño, güey. Y ahí lo ves. O sea, tú has estado a punto... Tú ya anduviste con los grandes, ¿no? ¿En qué proyecto anduviste con los grandes? En una obra, ¿no? Eh, fíjate que sí, estuve en obra de teatro a los 23. Había puro actore, pues, ya reconocido, famoso. Yo me acuerdo que llegué al teatro y dije, a la torre, o sea, pura talla pesada. Y sí tenías que comportarte como a la altura. Estuve, pues, ya después... Hablando en tecnicismos y así. Sí, o sea, como tratar de seguir también el mismo rol de ellos. Y he estado ahí en una que otra novelita, pues, en Malverde últimamente. Sí, sí, ya he andado hasta cierto punto con los grandes, como dices. Sí. Y aprendes mucho de ellos, ¿eh? Claro. Aprendes cosas buenas y cosas no tan buenas. Como dicen por ahí, pues, si aspiras a ser como alguien, tienes que estar a un lado de él, ¿no? Sí. Venimos para saber realmente cómo es. Y está padre, Alejandro, porque nosotros venimos de un pueblo muy chiquito. Yo me acuerdo cuando empezaba, te voy a estar loco, o sea, ¿qué andas haciendo? Y unos amigos tenían que, ah, una foto contigo, pero nomás para... Para molestarte. O sea... Yo cuando, perdón, yo cuando ya te vi en serio, en serio, en serio, cuando ya volteé a ver tu trabajo. Porque uno anda, anda y anda y anda y tú piensas que la gente... Sabe todo lo que tú haces al día, güey. O sea, nosotros, como inconscientemente, creemos que mi mamá, que tu mamá, que toda la gente que conocemos y que está a nuestro alrededor, o todo aviácoras en nuestro caso. Nosotros creemos que ellos saben que hoy no comimos, güey. O sea, nosotros creemos que ellos saben que hoy me fui a pie porque no tuve, cabrón. Como que lo sentimos, ¿no? Ajá, nosotros creemos que ellos están en toda nuestra lucha, pero nos damos cuenta cuando llegas a tu primera obra y que ya te voltan a ver. Pero no saben todo lo que pasamos, güey, a diario, ¿sabes? O sea, pero nosotros sí creemos... Creemos que lo saben. No sé cómo me explico, no sé si has estado en esa parte. Sí, sí, te entiendo. No, y también nosotros como que tratamos de ocultarse, ¿no? Hasta cierto punto. Claro. O sea, comiste, mijito. Sí, sí comí. Y son cosas que uno en su... O sea, yo te lo digo, adicto, con uno de los proyectos que yo hice, Jóvenes Agentes de Cambio, pues a mí nadie... Todos veían las Olimpiadas, a lo mejor, o todos veían mil jóvenes en un mismo pueblo. Ajá. Pero nunca nadie me preguntó cómo le hice, cabrón, para operar 17 camiones, que todos tuvieran diésel, que todos tuvieran chofer capacitado para mover jóvenes, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Y al final la gente... Cuántas comidas no tenías que conseguir, ¿no? Pues tú te acuerdas, al final la gente ve el producto terminado, ¿sabes? Fíjate, voy a buscar la frase porque de eso va. Sígueme contando en lo que la busco. Entonces, se me hace muy curioso porque yo sé que tú, en su momento, pues, has sacrificado muchísimas cosas por estar en Ciudad de México. ¿Y cuánto cuesta estar allá? Pues, ¿no? O sea, una renta, una comida. Y al final de cuentas, pues, le estás apostando todo y estás dando todo, ¿sabes? Sí, ¿no? Y como tú dices, la vida ya es muy cara. La comida es muy barata, pero lo que es la renta y estar allá, muchas veces, pues, pagar UBs, Ubers, metro, todo eso sí, sí cuesta bastantito. Más si quieres vivir en una zona segura, pues, si quieres vivir bien, porque también el tema de la delincuencia es cosa seria. Es real. Sí, en ciertas partes de la ciudad sí tienes que tener mucho cuidado. A mí nunca me pasó nada. A Álvaro, lo tuviste aquí hace poco. Sí. Una vez estando conmigo, entramos al metro y ahí mismo le robaron el celular, ni cuenta, se dio. O sea, en una vez es de esas que entras al metro y que se hace, se llena de gente. Se lo robaron y tú tienes mi celular, ¿verdad? Me dijo, no, yo, ¿por qué lo voy a tener? Le digo, no, mami, se lo volaron, güey. Le dijo al guardia, pues, no pudieron hacer nada. ¿Encontraste? La, 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 la estoy buscando. La estoy buscando. Sí. Ya casi llegó. Ok. Este Jesús es quien hace cremas de bacanora. Sí. Sí, ¿verdad? Del rodeo es. Es del rodeo, ándale, su familia es del rodeo. Pero, no sé, creo que también pertenece a Baviácora, ¿no? Pues es, es, es primo hermano, creo, de, del que tenía el internet. Bueno. ¿De Molina? De Molina, creo. Órale, órale. Creo, creo, creo. La verdad, no sé si me estoy equivocando. Aquí está, mira la frase. Te digo, me la dijo el, 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 un día escribiendo, y igual te la comparto a ti, porque hasta cierto punto llevamos la misma lucha. Dice, la gente solo recuerda las victorias de las batallas, pero olvida el tiempo de la pelea y la sangre derramada. O sea, es, es, apenas tú sabes lo que, lo que, lo que, lo que, lo que te costó en el camino, pues, la sangre que derramaste. Y me dice, ¿por qué te comparto esta frase? Me dice, porque cuando seas alguien, mucha gente se va a acercar y te va a decir, ah, qué chingón lo lograste. Pero ellos no van a saber cómo te fue en la batalla, dice. Y es hasta cierto punto lo que tú mencionas. O sea, yo regresé flaquísimo la primera vez, no comía. O sea, no comía porque no, 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 no tenía para comer. A ver, pues, ensayaba de 10 de la mañana a 7 de la tarde, lunes a viernes. Y, no, o sea, me acuerdo que llegaba al Oxxo, era un café y un pan. Y en la noche cenaba, cenaba un sándwich con pan integral y era todo. Porque sí, sí está. Cuando, cuando el sueño es más grande que uno, carnal, ese mismo sueño te alimenta. Y hasta cierto punto uno practica inconscientemente lo que es la, acabo de ver una película, se llama Trece Vidas, güey. ¿No la has visto? No, no la he mirado. A la torre, buenísima, te la recomiendo. Se trata de unos niños que se quedan atrapados en una montaña y se empieza a inundar la montaña. Entonces, la única manera de sacarlos es buceando. Y para bucear, seis horas. Pues, imagínate, hasta los buzos profesionales batallan mucho. Sí, sí está. Los tienen que anestesiar a los niños. Vela, güey. La película esa es una trama prohibida para los hipocondriacos y las personas que le temen a todo eso, ¿no? No lo voy a echar. A lo que voy es que esos niños aguantan 18 días sin comer. Pero, ¿sabes cómo le hacían? Meditando. O sea, sin tomar agua y sin comer. Y el maestro les enseñó a meditar. Y por medio de la meditación se abstenían del hambre. O sea, era tanta las ganas de vivir. No sé cómo se le llama a esta parte. Es una filosofía de vida, ¿no? Sí, 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 sí. Que meditas y te olvidas. Los monjes lo hacían mucho, ¿no? Ándale. Era como una práctica de no comer y enseñarle al cuerpo a vivir con puro sueño, con pura ilusión. Sí, sí, con energía. Y ahí se aplica. Digo, me pasó. Pues, a mí me ha pasado. Si no hay que comer, pues, no comes, entre otras muchas cosas. Pero sí, no, hombre. Hubo momentos en que o le echaba gasolina al carro, carnal, o... Sí. Sí, pero... Sé que se está en esa posición. Totalmente. Pero, como dices, a veces la tortilla da vuelta y cambia otras cosas. No, y mientras se... No la sientes el hambre. O sea, sí te acuerdas de él, güey, le perreí, y esto y lo otro. Pero era tan grande en su momento las ganas de levantarte al día siguiente a ir a hacer aquello que... Que ni por la mente pasaba. Sí, es cierto. Fíjate que totalmente, o sea, porque yo me acuerdo que... Me dormía muy ilusionado y me despertaba muy ilusionado y ni me acordaba de si comía o no comía. Tiene toda la razón. Nachito una vez le dijo a un compa, güey. En mi vida, le dijo. En mi vida. Me he levantado como tú te estás levantando ahorita. Toda amargada se levantó mi compa acá, güey. Y le pegó una cátedra a Nachito acá, diciéndole... Pues yo siempre me amanezco agradeciendo a Dios simplemente por estar, pues, ¿no? Quería decirte otra frase antes que se me olvide. Dícetela. Más relacionada con el campo de guerra. Dice, señor, me voy a costar a sangrar un poco porque parado me cuesta un poco más. Pero te prometo que el día de mañana me levantaré y daré todo. O sea, sí, el guerrero dice, me voy a costar a sangrar un poco, pero mañana te prometo que me paro, ¿no? Muy buena, muy buena. Sí. Sí, o sea, tenemos que seguirle. Pues que al final yo creo que cuando cada uno entiende el significado de la vida, por así decirlo, haces, bueno, yo lo veo de esa manera, ¿no? No me permitiría como traicionarme a mí mismo. O sea, yo ya encontré lo que quiero, mi vocación. Voy a hacer todo lo posible para que llegue, pues. Sí. Para que un día se refieran a mí como, ah, el actor o el director. Y ser también hasta cierto punto un ejemplo de que sí se puede. O sea, dice una frase también que un artista puede ser de alguna persona muy grande o de alguna ciudad muy grande, pero también un artista puede provenir de un lugar muy pequeño. Claro. Por supuesto. ¿Qué diferencia hay entre un actor y un director? Que el director es tu jefe. Ah, ¿sí? Sí. Aparte. Yo creo que varía mucho porque hay actores que son directores, hay directores que nada más son directores, hay actores que nada más son actores. El director hasta cierto punto tiene como la visión final del producto, de lo que quiere. También como venderlo, me imagino. Sí, también como venderlo. O sea, como llevarlo a las pantallas de cine, al streaming y a todo eso. O sea, el director al final es como te digo el jefe. Ok. Y ahorita, por ejemplo, ¿qué diferencias hay en estar en cine a streaming a redes sociales? Por ejemplo, YouTube. Yo creo que hay más seriedad en cine, en streaming que en YouTube. O sea, le dan como igual la tele. O sea, las redes sociales son muy buenas, pero como que la tele te da un poquito más de, no le voy a más seriedad. Y ya sé lo que quieres decir. Es como más tecnicismo, ¿no? Ándale. ¿Por qué? Porque estar en YouTube, desde una pantalla blogueando lo puedes hacer, puedes estar con buena calidad. Como Luisito Comunica, como personas. Ajá, totalmente. Pero yo creo que el streaming vino a abrirle la puerta a todo el mundo. A mí hay más oportunidades como actor. O sea, Netflix, Prime Video, Amazon, HBO, todo eso son cadenas que tienen mucha chamba. O sea, y antes era nomás Televisa, TV Azteca y... Por ejemplo, ahorita estoy pensando que una de mis metas, pues, es vender cuatro toneladas de chiltepín este año, te voy a decir, ¿no? Y se me ocurrió que me iban a hacer un meme que me pongan la rolita esta de TikTok. ¿No lo han visto? No, no sé cuál es vivo. Es como un meme romanticón que te ponen así como que ojalá y llegues, ¿no? Y está padre, fíjate, el tema de las redes sociales porque yo creo que es más fácil llegar, ¿sabes? Yo creo que te hace un poquito más... Digo, también hay muchos que quieren estar ahí, pues... Es lo que te iba a decir, mira. Es lo que te iba a decir. Mientras yo tengo la meta de vender cinco toneladas de chiltepín, a lo mejor tú tienes la meta de estar en streaming. Y eso es lo que te iba a decir. ¿Cuántos jóvenes ahorita tengan en su mente decir, el día de mañana quiero estar en streaming? O sea, o el día de mañana quiero estar en Netflix simplemente o estar en tele, pues, ¿no? O tener claro y estar en redes. Porque una cosa es ser popular en redes, güey. A otra cosa es ser popular, hacer cine. O sea, son, te lo juro, dos mundos totalmente diferentes a hacer tele. Sí, sí, sí. Es que es un tema muy complejo, güey. Porque hay muchos artistas muy egocéntricos, le voy a llamar o no sé cómo llamarle. Que dicen, ay, o sea, sí, TikTok y todo eso. Pero ¿cuál es tu talento si no me imitas a alguien? Pues su talento es imitar a alguien. O sea, ¿por qué? ¿Por qué estarte peleando con eso, sabes? Sí. No tiene caso. Al final yo creo que hay puerta para todos y... Y como ha sido el caso de muchos, ha sido más visto el interpretar al actor que al actor mismo. O sea, y hay actores que no tienen redes. Hay actores que... Padpeed no tiene ninguna red social. Hay actores que no tienen redes, que no bloguean, que no hacen absolutamente nada. En mi caso, pues, yo hago redes sociales, hago contenido, estoy en tele. Y sé que son dos mundos totalmente diferentes, ¿sabes? O sea, totalmente diferentes, tanto el formato televisivo como el formato para redes, ¿no? Y este formato también es bien diferente. O sea, al hacer podcast no es lo mismo al hacer un video de 20, 30 minutos. A lo que voy con todo esto es... Yo el día de mañana, en el año siguiente quiero vender 7 toneladas porque hoy vendí 5. Eso es lo que te iba a decir, o sea, cómo cada uno va marcando sus metas, ¿no? Sí. O sea, yo, por ejemplo, sí, uno de mis sueños era estar en Netflix, ya estuve, salí de mudo, pero salí, o como quieran llamarle. Ah, que casi no sale, está bien, hombre, que casi no salgo, pero salgo. Pero a lo mejor tu meta, Alexis, fue a ver cómo funciona el hacer una serie. O sea, que hay detrás de hacer una serie que aprendes muchísimo. Que pasen streaming, ¿sabes? Aprendes muchísimo. Y ya, no sé, o sea, como te digo, ahorita estoy enfocado en hacer mi película y tirar todo lo que tenga que tirar. Tengo un amigo también ahí que dice, no, o sea, pero ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a buscar quién invierta? Mejor vente para acá y ya hay gente que ya tiene todo eso y tú dedícate a actuar. Sí le digo, pero también me gusta la otra parte. Claro. Es como una pelea constante de qué hacer o qué no hacer. Que la gente también te dice, oye, pero mejor hace esto o hace esto. Al final yo creo que tenemos que hacer lo que está aquí. No, y algo bien curioso, fíjate, ahorita lo que se me acaba de venir a la mente. Mientras unos ven que tú saliste de mudo, o sea, y no saben el trasfondo que hubo, a lo mejor para eso tú fuiste a ver cómo marcaron una claqueta en Netflix. O sea, a lo mejor esa fue tu real intención, sabes, inconsciente o conscientemente. A ver cómo es el tiraje, cómo son los llamados, cómo son las direcciones. Y luego ya todo lo que viste y viviste, pues cómo se ve reflejado en tele. Exactamente, o sea, cómo... Y tal vez Dios por eso te puso. Es un trabajo de cientos de personas, o sea, cientos de personas trabajando diarias. Te das cuenta de lo que, de la inversión que hay en una producción, o sea, es algo... Nosotros, pues tú te ha tocado, hacemos cortos con cinco mil pesos cuando bien nos va, o sea... Oye, me acuerdo, no voy a decir nombres, pero cuando llegamos a desayunar aquel día, pues que estuvimos como cinco días produciendo. Y el primer día cuando, ¿qué les traigo? Ya que tú y yo pedimos, ¿no? No, pues una limonada y luego otra. Y se abrieron muy emocionados aquellos locos. No manches, me tomé las limonadas en el desayuno. Sí, o sea, es que estamos acostumbrados de otra manera. Claro. A mí también una vez me iban a grabar una película San Pedro de la Cueva. Y no había comida. Y dijeron, ¿sabes qué? Por ahorita va a ir un pescador a sacar pescado a la presa para que coman. Y así fue, güey. Así fue. Sí, ¿no? Y lo que falta, hermano. O sea, entender esta filosofía que tú y yo entendemos muy bien, que vivir el proceso, hermano. El día de mañana, si nos quedamos sin esto y sin aquello que ya tenemos ahorita, entender que es parte del proceso, entregarnos al proceso y pasar de flechazo, pues no, porque va a caer, güey. O sea, al final de cuentas vamos a estar donde queremos estar. Sí, yo creo que si le seguimos terqueando, pues tiene que llegar, ¿no? Claro. Ahora se ven, como director de cultura en Baviácora, pues se ven ciertas intervenciones. Y sobre todo también en el pueblo de Baviácora, ¿no? Sí, tenemos que también, como te digo, inyectarle a los jóvenes, más que a nada, y también a los adultos y a todos, un poquito de cultura, un poquito de, hasta cierto punto, este acercamiento que nosotros no tuvimos, ¿sabes? O sea, yo no me acuerdo, la verdad, de niño haber visto una obra de teatro, o de haber, que me, bueno, sí, películas sí nos ponían en unas lonas, ¿no? Sí, pues. Sí, pues. Un amigo pensaba que el cine era así, o sea, lo trajeron por primera vez al cine y él esperaba una lona y, no, no era así, pues. Este, y sí, tío, yo quiero, a cierto punto, acercarlos a la cultura. Tío, yo cuando te volteé a ver, ya volteé a ver tu trabajo, pues, siempre como personas, pues, obviamente estamos en contacto, nos cruzábamos, etcétera, sabía que andabas en un sueño, sin embargo, cuando ya vi un producto tuyo terminado, fue cuando hiciste el corto con Marianita, que participó a Renacer, y ahí me di cuenta, o sea, lo vi como tres veces, te lo juro, cuatro, y se me salieron las lágrimas, lloré, y, o sea, tienes una magia muy, muy, muy freona, voy a hacer cine. Muchas gracias. Muy especial, sobre todo porque, te lo voy a platicar como yo pudiera platicarlo, o sea, en el boxeo, te lo voy a platicar de una manera. Sí, de tu manera. En el boxeo, imagínate que ya sabes que tu oponente va a tirar un gancho al hígado y ahí te va a noquear, estás esperando el gancho al hígado. Sí. Cuando yo veo tu obra, ¿qué estás esperando? Lo mismo y lo típico de siempre, ah, se va a morir, o ah, este, ahí se va a voltear, ¿sabes? Y no, y tiras ganchos que no sabes que… Que van a entrar, sí, en el cine se le llaman giros. Y al final yo creo que es, yo sí me veo como forzado a hacerlo porque estás peleando, Alejandro, contra producciones millonarias, aparte, contra muchas cosas, o sea, lo mínimo que te toca a ti es intentar tener una buena historia, ¿sabes? Contar una buena historia y darle un giro que la gente diga, ah, no me lo esperaba. O sea, porque, pues ya ahorita peleas contra cosas… Digamos que la austeridad te ha llevado a usar tu máxima creatividad. Ándale, yo creo que sí. O sea, ¿sí? Sí, 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 totalmente. Porque calidad, hay pues, o sea, calidad en video se ve en muy buena calidad, muy buen sonido, muy buenas tomas, pero yo creo que los guiones son los que… Sí, ahí está la magia, yo creo que en el guión está la magia de la historia de si es buena o no es buena porque hay guiones malos y actores buenos y la película al final no funciona, ¿sabes? Y al revés, hay guiones buenos y actores malos y ahí es donde funciona hasta cierto punto un poquito más. Sí, este, como te digo, los cortos que he visto, la verdad que me he quedado yo fascinado, te felicito mucho y me siento muy orgulloso de que tengamos a un actor de Baviácora Sonora, eso tarde o temprano va a engrandecer o está engrandeciendo el pueblo, pues no, porque yo siempre le digo a toda la gente allá, mira le digo, si a fulano le va bien o a mangano le va bien, tarde o temprano le va a ir bien a alguien y ese alguien le va a hacer otro bien a alguien más. ¿Por qué? Porque, guau, 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 pues son una serie de dinamismos que todo detona, pues al final de cuentas en poder alimentarnos para seguir con nuestros dueños, ¿no? Y eso yo siempre veo y siempre te lo he dicho y esta no va a ser la excepción, ¿no? ¿Por qué no te echas la historia o el guión? No sé si puedas contarlo, el del boxeador, ¿qué quieres hacer? Fíjate que ese era mi, según yo iba a ser mi ópera prima, pero no, la cambié por el western este que te digo, de 30 a 30. Iba a ser un corto, según yo, pero igual la mente se me fue, se me fue, se me fue yendo y empecé a escribir y hasta gringos metí en la historia y cuando la lees dices, ah, ¿cómo le voy a hacer para hacer esto, sabes? Entonces ahorita, como te digo, quiero hacer primero 30 a 30 y después ya la historia del boxeador. ¿30 a 30 es por el rifle? ¿Por tu edad o por qué? ¿Por el rifle? ¿Por el rifle? Todavía no tengo 30 ya casi. Sí, por el rifle. Ok. La historia va de cacerías de un pueblo donde predomina la cacería y hay ciertos conflictos ahí. Ok. Entonces, eh, quiero filmar esa primero, como te digo, ojalá la pueda grabar el año que viene. Estaba esperando un proyecto, por eso no me había cortado el cabello, pero tengo dos años esperándolo, entonces ahorita voy a grabar esa película y ya me quiero cortar el cabello, ya no aguanto. Oye, Alexis, parte del ser actor, ¿no? Es entrar en el personaje. O sea, te has preparado dos años para este personaje, se puede decir. Con el cabello, más que nada. Ok. Sí, 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 porque hace cuenta que el otro actor, el otro protagonista de la película, se puede decir, tiene el cabello largo y se supone que mi personaje quiere ser como él hasta cierto punto y la historia lo admira y lo respeta y yo le dije a la directora, oye, pues, si me dejó crecer el cabello, le digo, se supone que me quiero parecer a él, ¿no? Y me dice, ay, qué buena observación, sí, veanme aquí. Ok. Dos años, sí. Pero, como te digo, todavía no, 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 no he tenido respuesta de esa película. Así es, o sea, a ti te dicen. Son los riesgos de apostarle a algo muy grande, sin certidumbres. Sí, el trabajo del actor hasta cierto punto es esperar. Oye, carnal, este, ¿te acuerdas que nos comentaste una historia que estabas escribiendo sobre un viaje en los tiempos? Ajá. ¿Sí te acuerdas? No recuerdo muy bien, pero era alguien que estaba hablando con su hijo, pero él ya estaba muerto. Ah, sí, 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 sí me acuerdo. ¿Por qué no te la echas esa, a ver? Esa era una historia, fíjate, a ver si me acuerdo, porque fíjate, tengo tantos guiones y tantas cosas, creo, como borradores y se me van y luego los busco cuando quiero seguir. Esa es el boxeador, ¿qué dices? Igual la tengo… Escrita. Escrita, pero no terminada, o sea, la tengo como borrador, por así decirlo. Ahorita me enfoqué en 30-30 y dejé lo demás. Pero sí, 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 me acuerdo, o sea, fíjate que me acuerdo que la primera escena era un chaval en caballo, ¿no? Sí. O sea, venía en caballo y corriendo a un galope y se paraba en una cabaña por accidente. Bueno, no por accidente, el caballo se frenaba solo. Y ahí conoce a un señor y el señor lo invita a cabalgar. Salen los dos a cabalgar y el muchacho escucha una melodía. La escucha como si de los árboles saliera música. Y voltea y le dice al señor, ¿qué no escucha? Le dice, ¿qué no escucha? ¿Qué le dice el señor? Pues, la música, le dice, no oyes la música. No oigo nada, le dice. Igual, siguen, siguen, siguen. Y en ciertos puntos él seguía escuchando esa melodía, pues, esa música. Y llegan y se sientan a la orilla de una montaña. Se sientan a la orilla de una montaña y tienen una vista impresionante, muy bonita. Y hay una fogata ahí. Y el señor le empieza a contar cosas de su juventud. De aquí hacíamos las corridas. Yo tenía pensado meter flashback de muchos vaqueros y ganado y las corridas y todo eso. Y ya el señor le dice, llega la hora de dormir. Y el señor le dice que se duerma, que mañana va a ser un nuevo día. Y no me acuerdo, había una frase ahí muy buena, pero no me acuerdo, fíjate. Ya cuando se duermen, el chaval igual le despierta, abre los ojos, pero está despierta en una cama de hospital. Y está su papá tocando la guitarra. Y el chaval le dice, papá, ¿y dónde te aprendiste esa canción? Y ya le dice a su papá que es la canción que le tocaba a él, su papá, cuando era niño. Y es como que era su abuelo, pues, el señor con el que estuvo, pero el muchacho no lo terminaba de conocer. Ya después se da cuenta que era su abuelo. Por allí va la historia. Pero era como que le advertía que no fuera a ese lugar porque ahí iba a perder la vida, ¿qué no? Creo que sí, sí te digo, o sea, no me acuerdo muy bien, pero... A mí se me pone muy marcado cuando dice eso, supongo que sueña con él y era como una advertencia que no fuera a ese lugar porque ahí iba a perder la vida, algo así me acuerdo. Sí, 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 te digo, de repente le meto, le quito, le saco, es un tema de borradores. Sí, y ahorita, este, ¿cuál ha sido como el mayor...? Tú sabes que hay veces que dices, no, pues este es mi municipio preferido, ¿no? ¿Cuál ha sido así como tu cortometraje preferido? ¿De los que yo he hecho? Sí. Fíjate que como actor me gusta mucho, bueno, Renacido me gusta mucho porque fue el primer cortometraje que escribí, ¿sabes? Renacido, malaya, no le voy a abrir. Renacer, sí, bueno. Este, Renacertigo me gusta mucho porque fue el primer corto que escribí y tiene... Ese corto salió de un guión que yo estaba haciendo para una película, fíjate. Y la idea, si te das cuenta, pasa en un camión, la idea original era que todo pasaba en un tren. Ok. Pero pues... Sí, está cabrón, conseguir un tren. ¿Me entiendes? Y este, ese, fíjate, me gusta mucho por, como te digo, porque fue el primero que escribí. El del Bacanora también me gusta mucho cómo quedó la dirección al final de un poema del Doctor Chacón. Te digo, ese también estuvo muy, muy bueno como director. Y el de Desconocido también, por lo que tú dices, o sea, tuvimos muchos comentarios muy padres de la gente. Que no se esperaban ese giro. Qué bueno que estamos concientizando a las personas. Esos tres, yo creo, fíjate. Sí. Como actor, director y escritor. Y cuál es tu película favorita que podrías ver, que podrías ver así como mañana, mañana pasado, hoy. Sí, fíjate que a la torrecilla y tengo muchas, yo creo que tener una sola está muy difícil. O qué buscas en una película. Pero... Como actor, cabrón. Porque ya sabes cómo funcionan las cámaras, sabes cómo la fantasía y la ilusión. Fíjate que luego te vuelves también, nosotros ya vamos muy tijera, o sea, cuando ya conoces, cuando ya sabes, te ha de pasar también. Dices, ah, no manches, o sea, qué mal actúa o qué mal es esto, qué mal es esto. Te digo, la de 13 vidas, neta, te invito a verla. Te metes en la trama, o sea, películas como esas, hay muy pocas, sabes. Sí, no, 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 no la había escuchado, güey. 13 vidas, es nueva, está en Amazon Prime. La voy a buscar y la voy a ver. Sí, no. ¿Es tu favorita esa? Pues, no sé si mi favorita la acabo de ver ayer antier. Ajá. Y como María Félix también, yo creo que llegas a un punto también en la vida donde la película la ves ya como, no sé, porque estás en las cámaras, sabes cómo funciona todo. Y si ves una película promedio, digamos, no la traes, sabes, o sea, ah, pues la vi, o ya ni te acuerdo. No te acuerdas, pero cuando ves esa magia de la armonía de los actores. Esa atmósfera que se crea, ¿no? Exacto, trasciende. Sí, te voy a decir tres, yo creo, es muy difícil decirte una, hay muchas de hecho, pero La Vida es Bella es una de mis favoritas. La Vida es Bella, ¿qué? Es italiana, una película muy buena, los invito a que la vean. Interestelar también es de mis películas favoritas. Porque la mayoría de la raza que está en tu gremio, sí, 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 sí. Porque el director y el actor, o sea, son de los mejores que hay, bueno, sí, que hay actualmente. Y aparte por la historia, o sea, como te digo, la historia es... El giro. La historia, sí, la historia es... ¿Sí la has visto? Sí, cómo no. La historia es todo, o sea, no te lo esperas, como tú dices, ese giro. Y cómo el sacrificio de un hombre por salvar la humanidad hasta cierto punto y dejas a tu familia, o sea, te van enganchando, ¿sabes? Y La Vida es Bella también va por ahí, habla del sacrificio, no sé si la has visto, el sacrificio de un padre. Ah, no, esa, La Vida es Bella, abuelada. O sea, son películas que son muy buenas. También me gusta mucho Benjamin Button. Ok, ¿por qué? ¿El guión también? El guión también, sí. Hay una frase, a lo mejor te acuerdas, donde están en una guerra en medio de un barco, y está el capitán. Y él está viejito, Benjamin Button, y le dice, yo le dije a mi papá de niño que quería ser artista, le dice el vato. Y mi papá me lo prohibó, le dice, pero ¿sabes qué? No lo logró el hijo de... Así le dice, ¿no? Y se abre la camisola acá y está lleno de tatuajes. Yo los hice todos, dice el vato. Soy un artista. Ah, no manches. Sí, está. Qué buena escena, güey. Hombre, o sea, dices tú. O sea, pero él dentro de su locura es el artista de él mismo. Sí, totalmente. O sea, para él, él es artista. Exactamente. Y su papá no pudo... Sí, su papá era pescador y lo que él, o sea... Sí, sí, sí. El guión, como te digo, me fijo mucho en eso, en las actuaciones. Esas tres son de mis favoritas. ¿No has visto...? Mi serie favorita, sí te puedo decir cuál es, sin broncas. Breaking Bad es mi serie favorita. ¿Por qué? ¿Por los acomodos de cámaras, por todo eso? Sí, por la fotografía, por el guión, por los actores. O sea, Brank Armstrong, Aaron Paula, hacen un trabajo. Bueno, todos los demás. El Saúl Goodman. Sí, Brickle South también es muy buena. Sí. El Saúl Goodman. Pero sí, de serie sí, no tengo broncas. Ok. Que Breaking Bad es... Por el trabajo que tú puedes ver, de las tomas y demás. Sí, güey, como la fotografía, el guión, todo es exquisito en esa serie. Los giros, o sea, también no te lo esperas. Están muy buenas. Sí. ¿Dónde se fue a dar cuenta que era él, no? En el baño, leyendo una revista. Sí. Ese, güey, nadie se los... Sí. Tigo, neta, nadie se esperaba esa parte. Sí, al final, ¿crees que es la lucha de un hombre peleando por su familia? Oh, ni madre. Ese vato ya tenía el ego muy arriba y se lo dice en una escena. O sea, tú crees que todo esto es por ustedes, ¿no? Le dicen, no, esto es por mí. Por primera vez me siento poderoso. Por primera vez me siento una persona grande, por así decirlo. Sí, no, ya sí se ve cómo va desarrollándose un personaje. Sí, hay un cambio muy, muy cañón. O sea, el profesor de química, Heisenberg, es una cosa bárbara. Cuando va ahí y enfrenta a los chavalos, esto por primera vez, ¿no? Que le dices, devuélveme mi... Sí, ahí como que todavía no se encontraba, pero comenzó a encontrarse. Antes de que se me vaya, si viste Interestelar, has visto la de Marte, que es una persona que lo olvidan en Marte. Ah, no, no, no es la de... no, 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 es la del Marciano. ¿Quién sale? Eh, no te... híjole, a ver, ¿cómo te puedo decir? Sale el que hace las películas de... ¿cómo se llama? Es uno, dos, tres, cuatro... Bueno, a ver, ahorita te digo, pero mira, Marte va como que lo dejan ahí, lo dejan porque se tienen que ir. Lo ven a lo lejos, pero vinieron en tormenta, entonces era, o salvar la tripulación y la información que llevan de Marte, o esperarlo. La capitana dijo, vámonos. Es Matt Damon. Sí, creo que es güerillo, ¿no? Sí, ojo verde. Bueno, al final de cuentas que el vato siembra papa en Marte. Sí, 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 sí. Como agricultor, güey, uno ve no solamente el milagro de la agricultura en cualquier lugar, sino el ingenio y lo que lo mantenía vivo. Ese guión me gustó mucho a mí porque cómo tu ilusión te mantiene vivo estando solo. Y después de ver esa película, carnal, neta, andaba medio flaqueón yo en mis proyectos. Te motivas porque te motivas. ¿Por qué? Porque la disciplina, la constancia, el medir todos tus proyectos. Él tenía, por ejemplo, cuántas papas se podía comer al día en 500 días. O sea, y él ya estaba consciente. Y eso es terrible, carnal. Saber que nomás te puedes tomar un vaso de agua de aquí a 500 días. O sea, vive con eso. Sí, no, hombre. Pero como tú dices, te forja una disciplina muy cabrona. Está muy, muy buena. Por eso me gustó mucho eso. Fue un mensaje como motivacional, ¿sabes? Y la de 13 vidas que te digo... Esa la voy a ver. Esa totalmente te va a dar un giro de 360. No solamente motivacional, hermano, sino la organización. Cuando una sociedad es organizada, cuando una sociedad tiene gratitud, más que nada va en un pueblo. O sea, la oración, la fe, pero sobre todo que al final de cuentas, para salvar algo, tenemos que unirnos. Sí, totalmente. Todos los conocimientos mundiales, ¿no? O sea, y es basado en hechos reales. Totalmente, totalmente. Sí, y nosotros, fíjate, como pueblo, los mexicanos, sí, podemos ser muy... lo que tú quieras. Es que sí somos. Cuando llega el momento de unirnos, yo creo que también somos. Sí. Esto de los temblores, las inundaciones. Te das cuenta de la solidaridad y el corazón de los mexicanos. Sí, cuando algo nos une verdaderamente, somos titánicos. Pero ahorita la voy a ver. Y también, fíjate, hay una película que se llama Little Boy. Ah, ¿cómo no, güey? La fe. The Little Boy. The Little Boy. O sea, la fe del niño, o sea, dices tú. Yo lloré como no tienes una idea. Yo también. No, qué simple, yo también lloré, güey. Me acuerdo que estaba llorando y fui con un amigo, me dio un putazo, mi amigo. Yo soy bien llorón. El bato me pegó un madrazo acá bien fuerte. Cabrón, me dijo, te estoy viendo toda la sala. Sí, yo también lloré, güey. No me cuenta, es un peliculón, güey. Véanla. Yo la vi con alguien, muy especial. Sí, güey. Y acá, pues, me está haciendo, recién había llegado. Mi primera vez que fui al cine fue a los 19 años. Yo fui a los 18, güey. La primera vez. Y no me acuerdo qué película vi. De seguro si les cargo ahorita, si te puedo decir. Pero lo que voy es que era como mi tercera vez que iba al cine y vi The Little Boy. Ajá. Con alguien. Y ya. No, hombre, no. Y ya me volteó a ver acá. ¿Qué tienes? Llora si quieres. La palomita. La palomita. La palomita, me acuerdo, güey. Dame agua, güey. Sí, no. Este, está muy fuerte, ¿no? ¿En qué escena tú te quebraste, güey? En varias partes, güey. Pero sí. Bueno, pues, mucha gente que no la ha visto, lo voy a spoilear. Cuando llega el papá con el niño, o sea, es. Bueno, lloré mucho cuando la primera vez que lo dan por muerto, que él está en la tumba solo. Cuando llora el niño, o sea, dices tú, ¿qué onda? Por todo lo que venía arrastrando el niño, pues, o sea, de que intentó mover una montaña. De que al final lo logra y hace un temblor. Del granito de mostaza, o sea. El granito de mostaza, ¿cuál era? No recuerdo bien. Pues que el padre le dijo que tenía que tener un granito de mostaza, pues, para tener fe. Como dice la canción, si yo tenía un granito de mostaza. Ok, ok. Y él va y busca un granito de mostaza. Y lo tiene nomás con él, o sea, como eso le va a ayudar a no perder la fe. Pero cuando, cuando llegue el papá, o sea, definitivamente es cuando más, cuando más. Cuando, sí. Hay una muy buena, fíjate, los aeronautas. Los aeronautas. Que es una pareja. Es un científico que quiere ver qué hay arriba de las nubes. Órale. Entonces necesita un aeronauta porque en ese entonces no había aviones. Y lo único que podía llegar es un globo. Ok. Un globo, pues, volador, ¿no? Sí, un globo aerostático. Y está muy buena porque manda un mensaje de liderazgo de las mujeres. Y creo que también está basado en hechos reales. Y ahí tú dices, ¿es gracias al científico o gracias a la mujer que piloteó el globo, no? Te la recomiendo, que está muy buena también en el tema de… Hay mucho que ver. Sí, este… Al final de cuentas, te digo que ahorita los algoritmos de los streaming o de cualquier lugar, en cualquier plataforma, te envían cosas no muy buenas, güey. O sea, ahorita batallas mucho, güey. Para encontrar una película que tú digas que te levantes motivado, pues, ¿sabes? Si quieres motivarte, ve una que está en Netflix que se llama Cien Metros. Es española. Está muy buena. ¿De qué trata? Muy buena. Trata de un hombre que tiene una vida normal como tú. Oye, oye. Me encanta que eres actor, ¿a qué? Que no quieres spoilear, ¿no? No, o sea, lo que dice el tráiler y él le da una enfermedad que le paraliza todo el cuerpo. Tiene un hijo, él. Y tiene como meta correr un triatlón para, pues, para que su hijo vea que sí puede con todo y la enfermedad. Y también es una historia real. Está muy buena la película. Ok. Sí, vayan a verla. Está muy interesante todo este mundo de las películas porque uno, que trata de hacerlo mejor, diferente, algo muy, 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 pues, algo muy propio, ¿no? Algo muy auténtico del ser sonorense, en mi caso, pues, los videos. O sea, no fuese fácil para mí, ah, pues, hacer un video como me los piden, que me dicen, ah, quítate la camiseta, queremos ver esto y esto otro. No, o sea, yo creo que lo padre de ti, que ya traes como tu línea. Sí. Y hasta cierto punto también conoces tus límites. Claro. Eso está muy padre, o sea. Y estoy consciente que lo que le des a la raza el día de mañana le tienes que dar un poco más, o sea. Sí. Entonces, pues, hasta aquí llego, ¿sabes? Totalmente. Entonces, te digo que ahorita es muy difícil encontrarte con ese tipo de películas como, no sé si has visto La Cabaña. Sí, 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 sí la vi. Que para muchos es un despertar en fe, pues, ¿no? En espiritualidad. ¿Por qué? Porque hay un encuentro con Dios, con el Espíritu Santo y con Jesucristo, que son tres entes totalmente diferentes y la persona se encuentra con esto. O sea, hay tramas geniales y yo creo que, pues, tenemos que apoyarlos y verlos, ¿no? Fíjate que hablando de eso, también hay una película de Cuarón, Gravity, si la has visto, Sandra Bullock, que se quedan atrapados en el espacio. Y está ella en el espacio y quiere rezar, pues, porque no le queda de otra, pero dice ella, es que nunca me enseñaron cómo rezar, dice, no sé cómo hacerlo. Si me hubieran enseñado desde niña, quizás sabría cómo rezar. Ok. Porque está en el espacio sola y siente que se va a morir y está como buscando a Dios, ¿no? Bueno, acabo de ver otra del espacio hablando de esto, que es un bartender que nomás tiene esto para arriba y para abajo, es robot. Sí, creo que ya sé cuál es. ¿Ya la has visto? Pasajeros. Pasajeros. Pero me da mucha risa porque, pues, están ellos dos, todo un año, y luego le dice, nunca le vayas a decir cómo la desperté. Y se lo dice limpiando un plato. Sí. Eh, fulanito, siempre estuvo esperando este día. Tú cómo sabes, y la madre, aquí lo planeó todo, ya. Le dice todo. Y hay algo de ese robot, un diálogo muy fuerte que le dice, ¿cómo no quisiera estar aquí y algo así? Y, pues, no, porque él tenía como la opción de subirse o no subirse. Está muy bueno ese diálogo. ¿Sí lo recuerdas tal cual? No tal cual, pero sí le dice, ahora soy el único cliente aquí porque sigues limpiando. Es esa, ¿no? Es esa parte que después le dice él, eh, no estás en el lugar donde quieres estar o algo así, ¿no? Sí. Y ella le dice, ah, no me acuerdo tal cual, pero sí, sí, sé dónde vas. Algo iba de que el chavalo le decía que él quería estar en otro lugar y luego le dice, el bartender le dice, o el mesero, pues, ¿no? Le dice, cuando tú quieres estar en un lugar y estás en otro lugar, nunca te va a satisfacer, pues, ¿no? O sea, el chiste es aprender el proceso de la vida, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Y por eso vi esa película, güey, por ese clip, ¿sabes? De apum. Sí, se hizo muy viral ese clip. Sí. Sí, 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 me acuerdo. Pero, de hecho, yo le dije a Pablo que deberíamos de grabarlo también, pero a nuestra manera. Ok. Está muy padre el clipsito eso. Sí. Se despierta. Sí, 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 te digo, me llegó a ver una película de dos horas, pues. Cómo las cosas que están por ahí navegando te llevan a invertir tu tiempo en el ver cine, pues, ¿no? Al final de cuentas yo creo que el cine es parte de la vida. Sí, fíjate que yo había preparado una pregunta y dije, por si me la has alejado, no me la has hecho. ¿Qué es la actuación? Bueno, o sea, para ti, que no eres actor, ¿qué es la actuación como espectador? Ajá. Que es muy interesante, fíjate. ¿Por qué? Porque yo sé ponerme en lada. Ajá. Sé ponerme en lada. ¿En qué sentido? En que si tengo que hablar con una persona, con un presidente de la república, pues, sé hablar de presidentes de la república, la historia de México. Y es simpatía y empatía, creo yo, hermano, ¿no? Caer en la exactitud de la lada. Y no sé, a lo mejor eso de esa actuación, pues, pero ya de una manera... Sí, 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 sí. Como en estudios y así, no sé, la verdad, pero ¿qué es la actuación para ti? No, 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 fíjate que no me refería ni a eso, fíjate. Es más como un tema... Para mí, la actuación, como sí, es esta válvula de escape, que es muy necesaria. ¿Por qué válvula de escape? Porque tú vas al cine y se te olvidan tus problemas por dos horas, se te olvida si te duele la cabeza, si tienes deudas o te pones a ver una serie y se te olvida todo, o sea, yo creo que lo que nos ofrece el cine, la actuación, es eso, es poder olvidarnos de todo por un momento. Yo creo que eso es lo mágico, ¿no? Sí, fíjate que ahorita que narras esto, que sí te voy a hacer una pregunta. ¿Qué se siente pertenecer a una empresa? Que a lo mejor esa empresa muchas veces ni siquiera te toma en cuenta para su toma de decisiones, para su desarrollo, pero defenderla tal cual como ahorita la acabas de defender. Sí, sí, está naciendo. Pues, yo creo que el amor, güey, a lo que quiero hacer y la pasión. O caer en cuenta que tienes que hacer un cine independiente, ¿no? Como lo has hecho siempre. Al final de cuentas, no es como que ahorita tienes el respaldo de una marca, sin embargo, no dejas de hacer cine y lo que haces está muy, muy fregón. Sí, no, y como te digo, yo siempre comparto también esto, la mayoría de los actores todavía no somos famosos. O sea, hay muchos actores en la Ciudad de México aquí que no son famosos y que a lo mejor nunca van a ser, que a lo mejor nunca vamos a serlo, pero no por eso dejamos de ser actores. ¿Sabes? Claro. Porque luego la gente sí tiende mucho. Ah, sí, ¿dónde saliste? No te he visto. Ah, pues es que también hay cine independiente, también hay cortos independientes, también hay obras independientes. Pero respondiendo a tu pregunta, yo creo que es lo que yo siento al actuar más que nada. No estar casado con una empresa, sino un agradecimiento por lo que a mí me hace sentir el actuar. Claro, y antes como niños recordándonos de la Cuitláhuac, pues, que nos quedábamos sin receso porque nos castigaba el profe Cosari. Sí. O sea, ¿cómo le explicas a esos niños de aquellos ayeres que pueden ser actores, güey? Y que pueden andar en las grandes ligas, ¿sabes? O sea, ¿cómo ahorita también le dices a esos niños, pues? Que muchas veces por ser de pueblo tú sabes que tenemos un millón menos de probabilidad de pegar, ¿sabes? Pues, tienes toda la razón porque sí, por ser de pueblo, fíjate, carecemos de, como te digo, este acercamiento. Yo intenté con la primera semana cultural que tuvimos, ahí estuviste presente. Abel Corral es mi primo, dos clases de danza, Daniel de fotografía, y los niños estaban encantados. O sea, los hubieras visto en las telas haciendo danza aérea. Y dices tú, de aquí puede salir un bailarín, o sea, o de aquí puede salir un fotógrafo. Ya los acercas más. A mí me hubiera encantado tener eso. No lo tuvimos. ¿Sabes? Nosotros era jugar fútbol, jugar béisbol, y de ahí para el real, o sea. Sí. Y también creo que los niños hay mucha responsabilidad cuando te ven y el actor va a actuar, ¿no? O sea, a mí me, a mí me, cuando llego yo a cualquier lugar, una paquetería o algo, entre las siete pin, cuando estoy aquí en el almocillo. Y yo, ¿qué onda? ¿Por qué no llegaste andándote a una marometa? Y yo, pues digo, carnal, o sea, si es parte de mi, de mi, pero imagínate andar 24 horas así, ¿no? O sea, cabrón. Y es lo que, eh... Pero fíjate, es lo que nosotros entendemos, ¿sabes? O sea, yo que te conozco, sé cómo eres. Sí, claro. Totalmente, yo no sé, yo sé que no andas dando marometas todo el día. O sea, es parte de una creación de un personaje tuyo. ¿Por qué? Porque al final hay una parte de ti en él. Sí, claro. O sea... Hay mucho de ti en él. Y, y, y... Sí, 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 totalmente. O sea, cómo una persona con sombrero y botas se da una marometa, pues no. O cómo se mete a un río con botas y sombrero y nada. Y es que eso es lo que yo quiero representar del vaquero, que muchas veces andando en el monte, llueve, ¿qué vas a hacer? O no te vas a meter abajo en un árbol, le vas a seguir, compadre. Totalmente. Y tienes que llegar a tu casa, porque no has comido. Porque has andado todo el día en la sierra, o tienes tres, cuatro días en la sierra y como sea, pero vas a llegar, me explico. Sí, sí, sí. Una y dos, es enseñarme a mí mismo, voy a tolerar la incomodidad. O sea, enseñarme a mí mismo que lo tengo, o sea, si yo he durado días, un día totalmente completo mojado y le tengo que dar, pues. Entonces, es como parte de soportar esa incomodidad, porque sí es incómodo traer. Imagínate tierra, güey, y todo, digo, no nomás es el video, pues, sino todo el día. No, y también ahorita platicaba con tu camarógrafo, me decía, yo soy el camarógrafo 4x4. Y le digo, si pasa, o sea, de repente vimos un video, hablábamos de un video de corredores olímpicos, que va el camarógrafo corriendo más rápido. Ah, sí, güey, sí, 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 sí lo viese. Así estás tú, le digo yo. Está chingado, güey, porque los camarógrafos se la rifan. Sí, sobre todo se conectan, ¿no? Con la armonía, güey. Sí, ahorita estábamos platicando, cuando quieras platicar de cine, de cine totalmente, invita a Gerardo, ya lo conoces. Lo había pensado, ¿sabes? Es la persona que yo conozco de aquí de Sonora que más sabe de cine, güey, te va a sorprender. Sí lo voy a invitar, güey, sí lo voy a invitar. Gerardito en cine. Y me acordé también porque es camarógrafo y aquella vez que se los montó. Sí, sí, estaba lloviendo y todo eso. ¿A qué historia? Luego que le cuente él. Se la vamos a dejar. Oye, hermano, entonces, pues cerrando un poco ya acá el podcast, no sé si tengas algo que se me escape, güey. Sé que no abordamos mucho de tu persona, sin embargo, todo lo que hablamos dice mucho de tu persona, ¿no? Sí, no, pues agradecerte, güey, a ti, aquí al señor que está detrás, la invitación y nada, está muy chingón lo que haces, te lo he dicho, síguele para adelante, güey. Desde el final yo creo que del día va a haber, va a haber de todo, pues hay gente a la que le gusta lo que hacemos y hay gente a la que aunque hagamos, aunque yo me gane un Oscar, van a estar, ah, se lo regalaron. Sí, claro. Aunque tú llegues a donde llegues. Y yo creo que aquí los dos podemos decir algo, güey, no lo hacemos por la gente, ¿sabes? O sea, lo hacemos por llenar una vacante, a lo mejor, yo en mi caso, cada que algo me sale bien, que me dan un premio, que se me presenta una oportunidad, que me invitan a una entrevista, etc., güey. Pues siempre tengo en mi mente a mi abuela, ¿no? A esa que me daba 10 pesos para ir a la primaria, la que me compraba esos zapatos, güey, este, la que hacía sacrificios porque yo comiera y no ella, o sea, nosotros tenemos nuestras propias personas a las cuales hacemos lo que hacemos y en honor a ellos, ¿no? Sí, o sea, tenemos, como dices, nuestros ejemplos a seguir también. Yo en mi caso igual todo lo hago por mis abuelos, que son mis papás, mi mamá y mi papá, más descanse. Es con la finalidad de que ellos un día se sientan orgullosos de nosotros, de mí. Y sobre todo porque se lo prometimos, ¿no? Totalmente. Y el ver el esfuerzo de los viejos apostándole a alguien así que se siente muy especial, no podemos fallar, güey, no podemos fallar. O sea… Sí, y fallarnos a nosotros mismos también, o sea, yo tuve una exnovia que la terminé dejando porque ella me dijo que dejara la actuación. Le dijo, espérate, si apenas ando agarrando vuelo y tú me quieres… o sea, hay que como creer en nosotros y darle. Sí, y eso es importante, ¿no, Alexis? Creértela tú mismo. ¿Por qué? Porque yo te conozco, tú me conoces, en nuestro pueblo, pues hay mucha raza que la neta… Hasta a lo mejor se ríen, pues no, de nosotros, la verdad. Pero hay otra que no, ¿eh? Hay otra que no. Y esos que no nos los demuestran. Sí. A lo que voy es que si nosotros nos debiéramos ese tipo de personas que nomás están esperando que fracasemos, que nos caigamos, que nos devolvamos a donde ellos están, pues… No, no es para ellos, pues, ¿me entiendes? Y al final de cuentas… Es que como dice el dicho, si mi contenido no te gusta, hay mucho… Sí, así le puso ya una vez a una persona. Es que… Pero, al final de cuentas, creo que… no sé si seas el primer actor de Baviácora en la historia. Eh… a ver, creo que sí, ¿eh? Sí. Y sobre todo, pues, nunca dudar de ti, ¿no? Como tú dices, al final de cuentas, yo te lo he dicho, creo firmemente en ti, para mí eres el mejor actor del mundo. No, muchas gracias. Por ser de mi tierra, por ser mi carnal. No, igual yo en ti, ya sabes. Tus cortos que yo he visto… Nos tienes que producir una película algún día. Algún día. La chito ya dijo, güey. ¿Qué dijo? ¿Con cuánto chito produzco una película? No, le digo, con mucho le digo, pero sí, es un tema… A ver, ¿qué podemos hacer este año con el favor de Dios? Pues, ya producimos el corto este del Chiltepín. ¿Cuándo sale? Pues ya, nomás, nos den luz verde y… Ya está en tus manos. Soltamos, sí, 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 sí. Ya está en tus manos. Se la rifaron como actores ustedes. Sí, pues os digo… Platícales también lo que es enchilarte las manos. A la mano, ahí me metí muy en el tema. Fíjate, cuando yo te vi a ti dirigir, fue en 1886. 66. 66, ¿verdad? 1866. Pues tenías a un grupo de personas que nunca habías visto en tu vida. Eran más de 100 personas. Uno, dos, pues eran como 50 caballos. Tres, era como… Pues, gente de pueblo, cabrón. Sí. Y tú sabes que hay gente de pueblo y hay gente de pueblo, pueblo. ¿Me entiendes? O sea… ¿Para qué me vas a poner a chingar enfrente? Ah, sí. Sí, o… No, 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 güey. O no, lo que tú quieras. Entonces, me acuerdo que tú les gritas a todos acá, o sea, en el… Vamos a hacer esto, esto y esto. Y el actor que te llevaste que entró en pánico, que no vas a decir tampoco quién es, güey. Que, pues, era su primera vez que se subió un caballo también, pues, ¿no? Digo, ves muchas cosas las cuales el actor tiene que enfrentarse, pues, ¿no? En el campo de guerra, güey. Pues, DiCaprio, güey, por eso se ganó el Oscar. O sea, el vato estuvo bajo cero en el agua no sé cuánto tiempo cuando firmó El Renacido. O sea, sí, sí hay muchas cosas las que te tienes que enfrentar, no es nomás ponerte en la cámara. No, ¿sabes qué? Yo hice esa escena, duré tres días enchilado, pero, pero, nunca me he enchilado así de que me pulsaban las manos. Las sentía grandotas y me pulsaban, me dolían, porque… Sí. Sí. Las exprimí los chiltepines tal cual, así, ¿no? Y me metí en el personaje de… Fueron muchas veces, ya a veces como… O sea… Fue la… Esa fue la escena que más se repitió de todas. Sí, pero es que a veces es error de cámara, güey, a veces es error de actuación, a veces de audio, a veces la moto que pasaba. O sea, son muchas cosas. El niño que ha gritado… Sí, me acuerdo. Pero quedó muy bien, al final el resultado quedó muy bien. Platícanos esa experiencia, carnal, la rodaste… ¿Se puede decir que lo rodaste en Baviácora? Sí, sí, se lo rodó en Baviácora. ¿Rodar es grabar? Rodar es grabar. Ok, perdón. Que lo… ¿Cómo se dice? Que lo estrenaste en Baviácora. Lo estrenamos en Baviácora, sí. ¿Cómo se dice cuando estrenas un…? Una premier. Ok. La premier de este corto fue en Baviácora. ¿Cuánta gente fue? Sí, fueron varios, fíjate. Fueron como más de unos cien más o menos. Sí, no, yo vi como cuando se pone así algo interesante que ya ves que alrededor de la plaza, no en la plaza. Sí, 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 fue mucha gente. Vio mucha gente. Platícanos un poco esa experiencia. Se siente bonito porque a veces tú tienes las expectativas de que no voy a ir a nadie, güey, ¿sabes? O sea, dices, ah, no, no voy a ir a nadie. De repente ves que empieza a llegar y lo más padre es cuando ves gente de sombrero que nunca sale de su casa. O sea, señores que no sale empanada, güey, o sea, o a la milpa y a mi casa y los ves ahí, dices tú, ah, qué chingón. Carnal, o sea, digo, hablando ahorita como que estrenaste una película en cine, digamos así, y la raza fue, güey. Sí. O sea, qué fregón en pueblo. En tu pueblo sí está muy chingón, la neta. Se siente muy bonito, güey, porque tienes el respaldo de tu pueblo, pues. Que al final, quieras o no, también lo hacemos pensando en ellos. Sí. Y la gente comprendió, o sea, el mensaje en el sentido, ¿cómo tú viste la gente, güey? Sí, no, la gente estaba bien contenta, o sea, a Funchito le andaban pidiendo fotos a mí y a todos, güey. Ok. Ok. Cuéntanos un poco el guión, pues, vaya, o sea, la trama. Eh, pues 1800 es en... No, 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 el Chiltepín. ¿Cómo se llama? Se llama El Oro Rojo, ¿no? ¿El Oro Rojo? Sí, creo. La verdad no me acuerdo. Usted es el protagonista. Mi orgullo es el Chiltepín. Y yo el director. No me acuerdo. No, sí creo que no le pusimos nombre, güey. Pero hablaba del Oro Rojo, pues. Ok. Este, bueno, es la historia de un hombre que en sus sueños, como tú, como yo, mucha gente lo tachaba de loco, ¿no? De, pues, ¿qué vas a hacer ahora? Y también de cómo este mismo hombre, su fe y su esperanza y sus ganas y su disciplina, su no rendirse, lo llevó a lograrlo. Y lo llevó a lo que hoy en día, pues, conocemos como el Chiltepín de cultivo. En este caso, tú lo haces, mucha gente de Baviácora y de Sonora lo hace. Todo porque, pues, por un hombre, puedo mencionarlo, ¿no? Sí, claro. Ponchito Robles, de ahí de San José de Baviácora. Vamos a subir ya muy pronto el cortometraje, el Chiltepín se llama el cortometraje. Ok. El Chiltepín, para que vayan y lo vean y vean de qué les estoy platicando. Fíjate cómo lo agarras tú, güey. Este, el extracto, ¿no? Ajá. Al final de cuentas, o sea, yo creo que mucha raza, a lo mejor vio cuando Ponchito vende, sus 90 vacas y se queda con dos, tres, o sea, yo lo veo como, las minas producen empleos, ¿no? Y Ponchito Robles creó la mejor mina de oro rojo, que es el cultivo del Chiltepín, ¿no? Y los empleos que genera y tú ya te ha tocado estar en nuestro campo, la armonía, que yo le digo a los jóvenes, no sé si tú estudiste cuando éramos morros, güey, había cuatro fuentes de empleo contando la tuya que cantabas en los restaurantes, ¿no? Sí. Había tres fuentes de empleo, juntabas botes, vendía chicles o duros en el béisbol, o de chicataba Chile, allá en la estancia. ¿Nunca te tocó ese, güey? Sí, me tocó, sí me tocó. Cabrón, un peso nos pagaban en el kilo, güey, o sea, y ahora por piscar Chiltepín, pues ganas 50 bolas. De litro. O sea, 20 litros de Chiltepín son mil pesos, compadre, que hay gente que los junta, ¿eh? Sí, 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 hay gente que junta mucho Chiltepín. Pues mi tía iba y trabajaba, güey, juntaba Chiltepín, y lo padre de esto es que ellos pues iban a su tiempo, ¿no? Sí, tú decides, son seis litros, ya te echaste sus 300 pesos el diario, jálate a tu casa o cualquier otra cosa. Y yo te lo digo porque había niños, nosotros dejábamos entrar niños obviamente con todos los cuidados y en un lugar seguro, con sombrita, etcétera, ¿no? Antes de que nos digan algo, güey. Y juntaban un litro, iban a su casa, se hidrataban, comían, regresaban. Era como un juego, pero se llevaban 200 pesos en el día. Sí, pues el Santiago, el hijo de mi tía, mi hermanito, juntaba también Chiltepín. Y contentísimo porque ya él ganaba su dinerito, pues. O sea, ya no le pedía a mi tía, o sea, ya está padre esa parte. Oye, carnal, ya nomás regresando un poco al tema del corto del Chiltepín, me dicen que Fonchito habla en el micrófono, ¿verdad? Sí, dice unas palabras. O sea, dice unas palabras y a partir de, pues, el cine, como tú dices, ¿cuánto dura el film? ¿17 minutos? ¿17 minutos? Fueron 17 minutos donde más de 100 personas de Baviácora fueron y se concentraron, pero sobre todo le hicimos honra, pues, a quien permitió o está permitiendo esta fiebre, el oro rojo, ¿no? De emplearnos. ¿Y tú cómo viste tu Fonchito? ¿Lloró? Lo vi muy emocionado, o sea, sí, sí lo vi muy, muy, muy emocionado, muy contento porque a quien no le gusta que le hagan un homenaje, ¿no? Sí. Sí se me acercó y me dijo que le había encantado el resultado final, les agradeció a ustedes, me agradeció a mí. Y de hecho me lo encontré hace poco y me dijo que mucha gente quería verlo, que si por qué no lo había subido, le dije, ah, estamos en eso, le dije, ya, ya se va a subir. Pero yo creo que sí, sí estaba muy emocionado y muy contento porque no terminaba de alabarnos a nosotros, ¿sabes? Por el trabajo que hicimos. Eso habla también de que nosotros hicimos un buen trabajo. Pues ahí está, mi raza. No sé si deseas agregar algo más, hermano. No, nada, que le echen ganas a sus sueños, sea cual sea sus sueños. Si quieren ser actores, anímense, acérquense a mí, mándenme un mensaje, veo de qué manera los ayudo. Y lo que quieran ser, pueden ser. Oye, ¿sabes de qué me estoy acordando? De cuando me diste el toronjazo aquel en el diff. Halloween. Cuéntales ahí. Tenemos muchas historias. ¿Quién iba a pensar que ibas a terminar siendo cine, que ibas a terminar siendo actor, que ibas a terminar engrandeciendo nuestra tierra? Yo me recuerdo, cabrón, que tú brincaste así, ¿no? Con todas mis ganas. Y me reventaste la toronca. Es que era una tradición muy, muy suave. Muy personal. Del pueblo. Era muy personal. Te digo, que qué bonito recordar los ayeres y ver que de alguna u otra manera, pues, estamos tratando de acercar lo mejor para nuestra región, ¿no? Sí. Compartir un poco los conocimientos que tú has adquirido, que te han costado. Solamente tú sabes cuánto te ha costado ir a México. Y no solamente hablar de dinero, pues, ¿no? Sí, fíjate, eso pasa a segundo plano, güey. Sí, totalmente. Cuando te ves solo en un departamento y no tienes con quién hablar, no conoces a nadie, no conoces la ciudad, tienes unas tortillas de maíz para comer, es cuando tú dices, órale, esto se trata de perseguir el sueño. Pero como tú dices, lo alimentas con lo demás. Sí. Cuando estás con los grandes, como dices, dices, ah, cabrón. Sabes, yo me acuerdo mucho con Cleto, que cantabas ahí. Ah, Cleto le cantaba mucho. Sí. Cleto le cantaba mucho. Me iba muy bien con la cantación. Sí, ahí con Cleto sí te iba muy bien, la gente te quería mucho y sobre todo me acuerdo que mi mamá cuando estaba en su matrimonio con quien se casó, me acuerdo que pocas veces tenía expresiones la persona con la que se casó mi mamá y llegó muy emocionado, güey. Me dijo, le di 20 pesos a Alexis, el peloche, pues, ¿no? Sí. Le di 20 pesos. O sea, nunca a mí me dio 20 pesos, ¿no? Te lo comparto ahorita. Pero yo a mí. Nunca te había compartido eso. Ni a nadie. Pero te digo, conmoviste una persona que muy pocas veces se conmovía por tu temple, por a lo mejor cantabas desentonado, lo que tú quieras. Sin embargo, el acto, el acto contó mucho, güey. Sí. Y nunca lo voy a olvidar, eso que te estoy compartiendo ahorita. Ah, gracias. Me describió cómo he ido vestido, güey. Órale. Fíjate, o sea, fíjate lo que sembraste en una persona cuando tenías, no me acuerdo si tenías 9, 8 años. Sí, güey, he estado chiquito. Vaquerito y la madre. Qué padre, güey, qué padre. Sí, me acuerdo también cuando se te perdió una cadena de los tres oros. ¿Te acuerdas? Nunca la encontraste, güey, güey. Hombre, si está él, creo que se la comió ya una yegua de u. En el estadio de baseball, me acuerdo que la buscamos un chorro. A mí se me perdió una, estábamos alzando pacas. Y el girulí la encontró, cabrón. Ah, ¿en serio? Sí, pero igual, digo, mucho más difícil en medio de las pacas, güey. Lo bueno que la gasté. Y la encontró, güey, sí, sí, sí. No, porque, digo, más allá del valor económico. El sentimiento. A mí me la dio mi mamá cuando cumplí 18 años esa cadena. Igual, creo que a mis 15 me la dio mi mamá. Sí, tenía un valor muy sentimental. Qué bueno que se encontró. Ya no uso nada, de hecho. Por lo mismo, que estoy muy expuesto a andar en el fuego. Pero muchas cosas de historia de Baviácora Sonora. No sé si desees agregar algo, hermano. Muchas gracias, güey, por la invitación. Gracias a tu camarógrafo, a todos. Vean el podcast y está muy chingado lo que estás haciendo. Te lo he dicho siempre y te lo digo ahí aquí. Saludos y puro Sonora, viejones.